Música Que Chupetroni de Jorge Toscano Miento, ¿tú que estás ahí? Pregúntale Si, ¿cuánto volverá a ti otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Miento, solo dile Que me perdones Música Que Chupetroni de Jorge Toscano Miento, ¿tú que estás ahí? Pregúntale Sí, ¿cuánto volverá aquí otra vez? Dile que aquí estaré esperando su amor Dile que por siempre mi corazón Todo ese tiempo que ya pasó Lento, solo dile que me perdones 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 Lento, solo dile que me perdones